Con la presentación de un baile de marinera se daba inicio a la celebración de la festividad en honor a San Martín de Porres, santo patrón del sector del mismo nombre. Dicha festividad se celebró por dos días consecutivos el fin de semana que pasó. Integrantes de la séptima cuadrilla de la hermandad del señor de los milagros participaron en la actividad teniendo a su cargo llevar en hombros a la sagrada imagen del santo moreno en el recorrido procesional realizado en las calles de San Martín. El presidente de la zona Luis Alberto Castillo destacó que dicha celebración la realizan por 12 años consecutivos con participación de todos los vecinos. Estamos celebrando pues desde ayer ya el 12 aniversario de los amortizados de Porres y hoy también continuamos hoy día domingo en su segundo día. Se trata de una tradicional festividad donde los vecinos de San Martín le rinden homenaje a su santo patrón San Martín de Porres.